En 2004, Whisky, esta película dirigida por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, catapultó el cine uruguayo a la escena mundial. El filme significó un hito para la historia audiovisual uruguaya al conseguir un premio Goya, un premio a la crítica y otro del jurado oficial de la mirada original en el Festival de Cannes. Según el actor Jorge Volani, quien dio vida al personaje de Germán en el filme, los éxitos cosechados por el largometraje se trataron de un maracanazo para el cine de su país, citando a su colega Andrés Pasos, el otro intérprete de la película. Lo entrevistaron para una radio uruguaya desde Cannes para darle la noticia porque él era parte de ese premio también. Fue un segundo maracanazo con lo que implica para Uruguay decir la palabra maracana, etc. Un chiste un poco local, pero bueno. Hoy, 12 años luego de esa gesta, el actor que el mes pasado ingresó como miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, recuerda el origen de su carrera en el teatro, su paso por la televisión en España y la importancia que Whisky tuvo en la transformación de la industria cinematográfica de su país. Ha sido un cambio cuantitativo y cualitativo también porque en la medida en que la gente tiene, cuando digo de la gente, digo los implicados en el trabajo artístico, no solo actores sino también los técnicos, camarógrafos, diseñadores de arte, luz, sonido, en fin, todos los rubros también van haciendo camino al andar y hay además escuelas de cine. Una de las claves del éxito de Whisky es la manera en la que sus directores retrataron con su propio estilo y con influencias cinematográficas como la del finlandés Aki Kaurismaki, la esencia y la idiosincrasia uruguaya, caracterizada por una cierta grisura y melancolía. Pero ellos le dieron su impronta, ¿no? Le dieron su impronta en el sentido de cómo retrataron la uruguayez. Bolani, que en Whisky compartió escena con el mítico Sancho García, se define como un hombre de teatro influenciado por la escena de actuación inglesa, con cuyos textos en lengua original dio sus primeros pasos en las tablas y dio lugar a una prolífica carrera que se extendió por cuatro décadas.